Como quisiera de comer madre Como quisiera de comer todo Como quisiera de comer todo De comer amándonos El morro eterno De comer madre De comer todo De comer amándonos El morro eterno De comer amándonos De comer amándonos El morro eterno De comer amándonos De comer amándonos De comer amándonos De comer amándonos ¡Suscríbete al canal!